Todo el mundo con las manos en alto y diciendo Cuatro, 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 dos, dos, uno Mi madre va que nos viene odiando La gente se pregunta nadie sabe que es Un carro viejo que venga tirando Que ella se quitó y sigue llamando todo al revés En la esquina estoy inspirando Como siempre es su nubia fiel Mi camina se está volando Por Buda contra este Cargaccia, pasa masigu No neges mi tambaya Cargaccia, un hago guido No no mayasalevano Cargaccia, pasa masigu No neges mi tambaya Cargaccia, un hago guido No no mayasalevano ¡Solo ahora si tu manos arriba! Cargaccia, estoy en mi arrepiento Y amo con mi amor, pues si eres mi galán Aunque esa bomba tenga un carro viejo No trata como ringa en nombre de veredad Changa, traiga, cargaccia Y lo que importa es que voy a morir Tampoco si eres más guapo Pero si eres mi novio Yeah, yeah, yeah Cargaccia, pasa masigu No neges mi tambaya Cargaccia, poca poquito No nos vayasalevano Cargaccia, pasa masigu No neges mi tambaya Cargaccia, poca poquito No nos vayasalevano ¡Vamos! 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 Todo el mundo con las manos en alto Y le sirve ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Wegas! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias! 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 Mire muchacha, mire muchacha que no me arrepiento y no moco me permitía de mi gala Aunque esa pobre tenga un carro viejo, me trata compartiendo en nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha, lo impuesto es que voy voy Tampoco seré el más guapo, pero si es mi novio, fiel, fiel, fiel Cargacha, vas a masito, no me quites ni tambayar Cargacha, con un poquito, no lo vayas a pegar Cargacha, vas a masito, no me quites ni tambayar Cargacha, con un poquito, no lo vayas a pegar Cargacha, con un poquito, no lo vayas a pegar Cargacha, con un poquito, no lo vayas a pegar Muchas gracias.